un vídeo más mi gente el que quiera perder su tiempo señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep lifestyle and entertainment si me hace ilusión traer este dispositivo al canal samsung galaxy a 55 obviamente de las manos de samsung galaxy a 55 la última vez señores que nosotros trajimos un dispositivo al canal señores como el tiempo pasa el tiempo volando el último samsung galaxy a y otra al canal así como que la vida un relajo fue el galaxy a 51 y a 71 estamos hablando por ahí en 2020 yo siendo honesto nunca he sido seguidor de los galaxias ni realmente celulares gama media mí háblame de s 22 s 23 s 24 ni siquiera tanto los folios flip que yo he tenido la oportunidad de traer prácticamente todos los fonds por lo menos el momento de yo grabar este vídeo ya salió el force y todavía no lo he traído al canal pero bueno hay fe de que yo no pueda traer pero el volume el ford 2 el ford 3 el ford 4 el ford 5 no lo traje porque no tenía el canal en ese tiempo pero yo sigo seguidor siempre del s s 20 21 22 me acuerdo ya lo mejor del s 20 loco el primero en tener la cámara de 100 x los 100 o 200 megapíxeles yo a chaval pero bueno a 71 loco y a 51 fueron los últimos que yo traje hace cuatro años atrás me acuerdo que una de las novedades de ese celular fue la pantalla de 90 hertz en un gama media guau chaval y a mí me gustaron esos celulares obviamente no nada que ver con ese entonces yo creo que estaba era el s 20 pero hoy una buena propuesta el tiempo ha cambiado los al tiempo pasa y la tecnología se va actualizando y este fue un celular que yo lo utilicé en el lanzamiento de la tienda de megacentro cuando yo lo vi fue la primera vez que lo vi lo voy a ir los estampas tú comprarlo y baile yo mira quien apoya este celular se siente como un s 24 loco ustedes saben que está el ultra está el s 24 plus y el normal el s 24 plus y el normal son como éste así cuadradito el ultra es el que va en diseño tú sabes ya va más allá muy parecido a un s 23 ultra y s 22 ultra pero el s 24 normal y el plus son así tipo cuadradito tipo iphone y este celular para se parece mucho al s 24 al plus porque un teléfono grande loco y yo lo usé y en la mano de los cinco minutos que luce se sentía súper bien una pantalla de 120 hertz sin mal no recuerdo o sea súper súper bien loco a nada vamos a destaparlo ahí como ustedes pueden ver que nos encontramos en la caja obviamente ustedes saben que vamos a ver con el paso de los días qué tal es la experiencia obviamente yo voy a subir a voy a ver si hago un review hace años que yo no hago review porque ya como que yo no estoy en eso loco mira el pinchito vamos a ver qué más nos trae saben que esta nueva era de samsung ya eso es lo que nos trae en el cargador tipo c a tipo c no lo hay tipo c a tipo c eso no era como en el s 9 lo que en el s 9 me trajo hasta hasta el título de mi casa que yo podía hacer de todo loco te venía con con los audífonos a caje te venía con el adaptador creo que se llama otg el adaptador que tú le puedes conectar una memoria al celular tipo una una usb tipo ah loco antes venía de todo de todos los audífonos toda la gomita del audífono ahora los unboxings son súper simples pero en cuanto a precio estos son celulares que rondan por los 300 y pico de dólares son celulares gama media pero que la gama media con el paso del tiempo ha ido evolucionando no es lo mismo un gama media de hace cinco años atrás por ejemplo en la 71 ya 51 14 años atrás que un gama media de hoy en día sabe un gama medio en día tiene muchas cosas ya de un gama alta pero igual vamos a ver si sigue valiendo la pena un gama media nuevo que un gama alta viejo cuando me refiero a viejo es un teléfono de hace dos años por ejemplo un s 22 o un s 21 quizá los s 22 plus s 21 plus pero oye el poco tiempo que yo lo utilicé en la tienda los locos como dos minutos no fue gran vaina vamos a ver ahora con el paso de los días me encantó guau chaval no bro se siente súper premium en la mano bro que tú dices bro super premium lo primero que yo puedo notar son los bordes tiene mucho bueno entre comillas mucho bordes entre comillas entre comillas entre comillas entre comillas yo el s 24 plus no lo he usado lo sé en la tienda pero yo no me acuerdo qué tanto borde tiene ese teléfono pero yo podría decir que el s 24 el s 24 plus tiene menos borde me atrevería a decir oye no lo sé obviamente ustedes están viendo el vídeo a 30 por lo tanto ustedes no van a ver la fluidez de la pantalla pero si lo con 120 uff lo que se siente súper premium en la mano tres cámaras como lo s 24 claro tres cámaras no quiere decir que sea la misma configuración los mismos megapíxeles la misma resolución los mismos resultados obviamente no parte trasera se siente esto es vidrio loco es un vidrio entonces que estos celulares engañan porque son pláticos pero parecen de vidrio o sea yo no sé soy yo tendré que buscarlo en internet yo creo que todo es corning gorilla glass obviamente no como el s 24 con el gorila glass 200 y colin visto y los c4 no 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 pero oye se siente que es vidrio loco siente que es vidrio y los laterales vamos a lo mismo ustedes pueden ver el color se siente como si fuera metal pero se es metal loco porque es lo que te digo engañan son celulares de antes eran así antes eran pláticos en la 71 todo eso es plático pero tú lo ve yo pero parece de vidrio loco pero es plástico pero en este no esto se siente metal los lados se siente metal loco y mira está ligera como montañita como una división por ejemplo mira entre los lados entonces aquí cuando llega el botón de encendido y volumen que están del mismo lado en el s 9 porque tú en el s 9 el encendido está del lado derecho y del lado izquierdo está los botones de sub y baja volumen aquí está todo el mismo lado oye no me desagrada la idea realmente no me desagrada la idea pero mira tú ves cuando llega aquí al encendido y volumen está esa ligera ese ligero subido como que se dividen los materiales aquí es como más liso el material y aquí bueno sigue siendo como ese finish se acabado de metal brilloso pero loco se siente súper premium en la mano usb tipo c obviamente en la parte de abajo ahí como ustedes pueden ver y arriba que hay bueno la sim pero se siente se siente bien pero se siente muy bien déjame ver configurar de forma normal elige una red wifi vamos a elegir una web wifi no pero la contraseña pues salga los tigres después le dan copypasta creepypasta creepypasta creo yo que esta es la contraseña el zapat el zapat ay no contraseña incorrecta espérate chapal vamos a ver tengo fe como venezuela chamo tengo fe tengo fe que es esa como tú no te sabes la contraseña no me la sé loco ah pero te que puse un huevo bro espérate ahí ahí tiene que prender ya espérate ahí coño el zapat el zapat no bro se siente bien bro en la mano te dije yo lo usé en la tienda yo ahora es un celular que yo usaría eso vamos a ver con el paso de los días eso vamos a ver después con el paso de los días yo soy muy de ese loco pero yo viniendo de un s9 este es un celular que yo me pasaría 100% loco yo creo que quizá el único downside de este teléfono el procesador porque yo hago mi tarea antes de tú sabes esto tiene un éxito loco 4 nanómetros o sea tú ven de un s9 que el procesador era de como la tecnología el s9 yo creo que es de 10 nanómetros el snapdragon 835 creo que era de 10 nanómetros en ese tiempo 10 nanómetros wow chico pero esto es de 4 loco o sea por más éxito que sea pero cabrón tú estás viniendo de un 10 nanómetros a un 4 o sea la potencia va a ser significativa sobre todo en el tema de juego no es algo que yo me interese mucho pero loco la pantalla wow los 120 fps chaval se siente súper bien bro tiene huellas digitales hay huellas digitales un ejemplo vamos a configurarlo de una vez para ver la huella digital deseo omitir deseo omitir bueno la siguiente contraseña vamos a poner contraseña 1,2,3,4,5,6,7 que contraseña necesitamos algo más corto loco pin 1,2,3,4 ya el zapato 1,2,3,4 ya pin 1,2,3,4 ey huella yo nunca he usado huella yo creo que si en el S10 diablo ey pero esto es wow cuando tu presionas se siente una vibración así uuuh chaval que duro se siente una vibración así en la pantalla churup churup yo nunca he usado un teléfono luego con vaina de esto en la pantalla o sea nunca lo había configurado porque yo traje yo traigo un par de celulares ya que tienen esto pero yo nunca lo he usado loco es como que ah si gran vaina pero uuuh se siente bien loco vamos a ver se añadió la huella digital escaneé su huella digital incluso cuando la pantalla está apagada eso está heavy loco no bro se siente bien yo un ejemplo haría un cambio a este teléfono por ejemplo un teléfono así si yo no fuera un usuario exigente iniciar sesión bro yo no quiero esa vaina yo no quiero eso ah bueno y tengo que darle obligado god damn Samsung account loco como que Samsung account yo no quiero eso ah pero he obligado el Samsung account ah bueno contraseña vamos a tirar vamos a tirar pata bro vamos a tirar pata voladora creo yo que esta es la contraseña es lo que te digo yo viniendo de de un S9 si yo no jodiera con YouTube eh ay coño me llegó me llegó un código al S9 me llegó el código al S9 introdujo el código que le enviamos a otro dispositivo oye eso bro bueno vamos a pausar vamos a pausar el video espérate ok señores ya nos llegó el código ahí chiquipón chiquipán chiquipún eh es lo que te digo yo haría el cambio a un teléfono como estos eh vamos a ponerlo en claro loco yo nunca hace tiempo yo lo que se dedico en modo oscuro seré yo Batman coño si yo no fuera un usuario exigente en el sentido de grabar con el celular yo no he probado la cámara de este teléfono pero pero yo prefiero mil veces la cámara de un S porque yo sé que va a ser mejor loco por el tema del software tal pero bro yo haría un cambio a este teléfono vamos a probarlo vamos a ver como va con el paso de los días pero un teléfono que se siente robusto porque es lo que te digo no es lo mismo un gama media ya hace 3-4 años atrás que yo no voy a cambiar un S9 por un A50 ¿sabes? un A51 no pero eh loco venir de un S9 a un teléfono de estos bro un cambio del cielo a la tierra eh lo que yo siempre hago en los teléfonos vamos a quitarle bluetooth vamos a quitarle esta vaina de multicontrol y que malo que le ponen el NFC como se quita el NFC loco en tu teléfono bluetooth es diferente porque antes el NFC te salía aquí cuando tú NFC vamos a quitarle NFC ah espera terminalo aquí NFC chacata y esto yo siempre voy a ajustes y le pongo el modo desarrollador a 55 de Carlos el loco mío ¿dónde que es el modo desarrollador? el zapato ¿o esto no tiene modo desarrollador? un cuidado eh cuidado chaval ¿dónde está el modo desarrollador? información de software ahí ahí introduzca su pin pero que es este ¿verdad? 1, 2, 3, 4 yo siempre vengo aquí chacata y pongo las animaciones más rápido mira tiene 8 de RAM bueno mira ahí está abriendo de una vez 8 de RAM 8 de RAM en 2024 como que el S9 tiene 6 yo no me puedo quejar yo vendría loco de un S9 para acá la pantalla se ve bien loco un ejemplo vamos a ver la pantalla de qué calidad es pantalla ¿dónde que uno ve eso? o esto no tiene esa vaina loco de uno cambiarle entre 1080 si tiene esto lo de 60 120 pap eh loco yo no jodo con nada de eso en mi teléfono donde uno cambia la resolución bro tamaño y estilo de fuente zoom de pantalla loco yo estoy quedado 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 déjame ver déjame ver yo no sé loco tú en el S9 tú le cambias la resolución o yo creo yo creo que tú una resolución estándar loco o sea tú no puedes cambiar entre 4 HD 1080 yo creo que tú una pantalla algún 1080 o tirando para un 2K que se yo pero se ve bien la pantalla loco se ve bien vamos a vamos a buscar en YouTube loco Beb Lifestyle para ver de una vez cómo suenan las bocinas uff no papá Maratón de Uncharted 4 vamos a ver Maratón de Uncharted 4 ahí vemos cómo suenan las bocinas espérate 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 omití vamos a ver cómo se ve bro catán catán bro 1860 espérate sin internet por qué está la guiando ah porque se están descargando uy se están descargando aplicaciones el zapato no bro esto está de pinga bro instalando instalando no me instales nada bro no me gusta esa vaina de que instalando que es lo que instalando no instalando lo que tú estás instalando ahí sin internet sin cuenta no ahora me va a dejar mal esto no se va a ver el video god damn bro no se ve el índido el zapato si tiene mucho reflejo eso es lo primero que tú puedes ver la pantalla tiene mucho reflejo loco o sea reflejo es que yo me veo igualito vamos a abrir la cámara ustedes me van a ver con un decricaje bacano uff el tigre el loco mío se quedó con su novia ok vamos a ver las cámaras original rostro suavidad quítame esa vaina quítame esa vaina tono de color natural y o cálido natural también vamos a ver las opciones de cámara bro esto me interesa mucho graba videos más luminosos nada de eso estabilización de video tú sabes lo que hace la estabilización de video por lo menos en el S9 cuando tú activas eso te da como un zoom la cámara loco y eso sube raro HDR automático bueno está bien respuesta de vibración uu gu 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 marca de agua cámara trasera vamos a ver 12 megapíxeles ah la cámara debe ser de 50 megapíxeles entonces FPS ajá y los videos en cuanto se graban los videos ok todo esto me interesa se puede grabar Full HD a 60 que ese es un problema que tienen los teléfonos viejos loco mira ahí está grabando a 1060 pero la calidad de la grabación yo no siento que sea mejor que la de un S9 bro no sé Carlos pero tú crees que el S9 y ahí grabando uff le podemos dar para adelante mierda loco pero ey pero esa cámara se ve gu 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 chaval hostia tío viste que el Barça Barcelona god damn bro y se puede tú ves grabando tú puedes cambiar entre cámara y cámara god damn bro Full HD 60 y 4K 30 tú ves el S9 el S9 loco es lo que te estoy dice el S9 un teléfono de hace 5 años graba 4K 60 loco un gama alta un gama alta vieja siempre le va a ganar un gama media nueva 4K 30 y en el S9 4K 60 claro en el S9 está el problema de los 4K 60 que tú solamente puedes grabar 5 minutos o sea de a 5 en 5 tú terminas de los 5 se para la grabación y esto es esto es el modo hyper smooth esto yo me acuerdo que lo probé por primera vez en el S10 hay un video en el canal señores yo le digo ustedes están suscritos al mejor canal de YouTube donde está la comparación entre la GoPro Hero 8 y el S10 comparando la estabilización con el hyper smooth el hyper smooth es básicamente como si tú tuvieras la estabilización de la GoPro una vaina así súper fluida pero te baja mucho la calidad de la imagen y aquí se nota en el pre render la pre visualización como cambian los colores en la pantalla o sea se ve súper diferente y cuando tú lo desactivas tú ves cambian los colores cambian los colores pero para que tú veas 4K 30 HD mira 720p solo a 30 y Full HD 60 vamos a ver esto tiene también cámara súper lenta que por lo menos mierda si aquí va yo me acuerdo eso salió en el S9 por primera vez que era 960 fps como a 720p pero aquí aquí va a 60 loco obviamente el video de ustedes lo están viendo a 30 déjame ver cámara lenta también no bro no no una pasada bro o sea es lo que te digo una gente que no sea muy exigente realmente esto es un teléfono bueno bro esto es un teléfono bueno claro yo llevo 5 minutos probándolo vamos a ver con el paso de los días pero bueno cámara de 12 megapíxeles que malo que tiene foto en movimiento yo no uso nada de eso loco yo quizás ni sé si lo vaya a cubrir todo esto pero un ejemplo tiene modo retrato imagen a mi lo que me interesa más es el video loco mira el selfie no bro el selfie se ve uff 32 megapíxeles y 12 megapíxeles tiene dos modos de cámara selfie mira en el 12 ahí está como acerca más cerca y cuando tú le das 32 se pone más lejos uff no bro una fotito ahí en 32 megapíxeles pa y vamos a ver en 12 tú ves en 12 se acerca más aunque uno puede darle aquí este botoncito para que se aleje pero bueno un ejemplo entonces vamos a ver la diferencia esta es la cámara de 12 y esta es en el modo 32 pa no es que hay tanta diferencia diferencia bro es prácticamente lo mismo sabes que yo nunca me llevo de eso de que megapíxeles no es menos megapíxeles es el software de la cámara bro la optimización es casi igual loco esta es la de 12 y esta es la de 32 es la misma mierda loco no está mal la cámara de selfie y el video un ejemplo el video se ve bien bro se puede grabar a 4K30 la cámara trasera y delantera a 60 y la cámara trasera bueno vamos a ver la cámara trasera un ejemplo déjame limpiar la cámara o sea zoom 2X ese control tiene un sucio bacano loco vamos a ver 2X y 0.5 ey cuidado que se ve como que mucha información ahí 0.5 vamos a ver yo nunca he sido fanático de estas cámaras gran angular loco no me gusta esta es angular esta es el 2X ok diablo déjale ver el sucio ese control bro el hueso hay que limpiarlo y esta es la cámara normal tú ves que hay diferencia de colores por ejemplo aquí se ve como un balance de blanco más blanco y aquí en la cámara principal se ve como más natural más amarillento más cálido y aquí se ve más frío pero igual se ve bien loco o sea no tiene déjame ver un ejemplo ajá exacto 2X nada más no tiene zoom loquísimo de 5 ni de 10 óptico porque es digital si mira lo hay digital de 10 pero eso es digital bro pero oye se siente bien loco y vamos a dar una oportunidad yo lo estaré probando en estos días a ver qué tal tú sabes instagram youtube cómo va la vaina un video más mi gente así que las primeras impresiones no me parecen mal bro y se siente un big un gran paso con relación a teléfono viejo loco en su tiempo el A70 ah mira la huella aquí bueno la animación ahí baja como a 10 fps pero uff chaval y con la pantalla apagada también uff chaval madre mía el zapato uff está bien la animación quizás es lo que me da un poco como cringe que hay como media lentica ahí loco pero está bien está bien está bien expresionarlo bien bueno no está mal no está mal el zapato está bien bro se siente bien nada yo creo que eso ha sido todo por este unboxing espero que les haya gustado y como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like check it out y hasta la próxima y nada vamos a ver cómo se comporta este cacharro ¿no? con el paso de los días bye bye